Música 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Nosotros vinimos a tocar de ustedes con mucho cariño No es para nada, no es para todo No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, si hay auto de nuestro pa' fuera Por casualidad ¿Le puedo preguntar cuál quiere? ¿Cuál? Bueno Este es un tema nuevecito Un tema nuevo 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 Gracias por ver el video.